Distribución de gasolina. Vamos allá. La Fedra se esmeró con la seguridad. En Boston escaseaba la comida. Era desesperante. ¿Puedes pasar? Vale, lo tengo. ¡No puedo dar! ¡Suéltanos! ¡Agállate! ¡Ah! Ah… ¡Ah! 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 ¿Eh? Hasta así se hace. ¡PMierda! ¡Ah! No entiendo Si aún hubiera gente por aquí, habrían despejado este sitio ¿Verdad? Quizá no han llegado hasta aquí Puede ser Vamos a por la gasolina ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eli! Esto es una sinagoga ¿Por qué lo dices? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared Una cosa judía Y dos, no me he vuelto una estatua de sal ¿Estatua de sal? Es una broma tonta ¿Para variar un poco? Cállate Este lugar me trae un montón de recuerdos Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga Nunca me has parecido muy creyente Nada Pero vengo de un linaje de supervivientes ¿El día del brote? Sí Y a la Inquisición Y al holocausto Mi familia siempre sobrevivió Aún muy respeto ¡V crushing! Vale. Vale. La gasolina. Muy bien. Sin joder. Oye, esa boca es terreno sagrado. Es gasolina. Joder, sí. Vale. 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 cuando salimos de Jackson. Recé en la tumba de Juan. A veces, y rezo un poco para mí misma. ¿Te ayuda? Creo que me calma. Pongo las cosas en perspectiva. Es un modo de gestionar el duelo. Un modo de mostrar respeto. Es lo que sé hacer. Por aquí. Te sigo. ¿Qué es esto? Oh, es la Torah. ¿La qué? Son unas escrituras como la Biblia judía. A mi hermana le habría flipado. La que usaba en Nuevo México estaba medio quemada. Muy bien. Bueno, al menos no destrozaron todo. ¿Qué haces? Creo que con esto puedo llegar al otro balcón. Ah, vale. Ellie, cuidado. Tranquila, que aguanta. No pasa nada. Venga, Dina. Vale. Vale. Espero que llegaras a donde ibas. Vale. La puerta. La puerta. Vamos, Shimmer. ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco. ¿Y tú? Igual. He hecho de menos tener un techo. ¿Sabes? Siempre he soñado con restaurar una granja. Bueno, menuda aventura. Aún no los hemos encontrado. Oye, la ciudad es grande. Acabamos de empezar. Ya, lo sé. Creí que ya los habríamos visto. Vamos allá. Muy bien. Yo lo hago. Pon el código. Oye, estos viejos generadores son bastante peculentes. Quizá necesites... Oh, perdona, ¿decías? Nada. 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 Pues no hay comité de bien de mí. O nos están esperando. Busquemos una entrada. Vigilaré las ventanas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado, está saltando la valla. Así que podemos entrar por ahí. ¿No deberíamos hablar de algo? No sé qué está... ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, vale! Ya está. ¡Gracias! Es reciente. Y lleva un parche de los lobos. Parece que no consiguieron salir con la gasolina. Es bueno, ¿no? Como unos infectados se hayan cargado a los cabrones que mataron a Joel. Ya estarían muertos, Ellie. No me parece justo. Ya que estamos, pillemos lo que podamos. Les han disparado. ¿Te suenan? No. Tal vez se los cargara otra persona. Acaban de entrar infectados. ¡Vamos a buscar! No lejos. Sí, eso es. ¡Ah, sí! Eso es. ¡Vamos! Seguimos a buscar el ajo. ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! No, 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 no... Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! Oye, su gasolina. Bueno, si hace falta más, sabemos dónde hay. Este tampoco me suena. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Gracias! Putos hijos, vamos al lugar antes. ¿Qué tenemos? ¿Novedades? ¡Ay! Feli, agáchate. ¿Hola? ¡Suscríbete! ¿Crees que ya está bien? Mejor no saberlo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Probemos! ¡Venga! ¡Adentro! Venga. Hay que alejarse de este colegio. Ya. Tiene que haber alguna forma de llegar a la calle. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.